El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 16 de septiembre la iglesia conmemora a San Cipriano y San Cornelio Mártires. San Cipriano era africano cartaginés, tuvo como maestro a tertuliano. Cipriano buscaba siempre la armonía y la paz. Es una gran figura de la iglesia occidental. Su objetivo es convencer, es exhortar. Había nacido de una familia pagana, estudiaba para triunfar, pero era un alma noble y vio que el paganismo no le satisfacía. Entonces se dedicó a estudiar la doctrina cristiana. El evangelio fue para él una revelación. Su conversión fue radical, repartió sus bienes a los pobres e hizo voto de castidad. Tenía un talento excepcional y una gran integridad de vida. El pueblo se fijó en él y fue nombrado obispo de Cartago. Un edicto de Decio desencadenó la persecución. La cristiandad del norte de África era floreciente. Unos 100 obispos, pero le faltaba madurez. Apenas publicado el edicto, muchos acudieron al Capitolio para ofrecer sacrificios a Júpiter. Incluso obispos y sacerdotes claudicaron. Hubo también muchos cristianos generosos que se mantuvieron fieles en los tormentos. Otros muchos huyeron. Cuando la multitud se juntaba en el anfiteatro, muchos gritaban, Cipriano a los leones. Cipriano también huyó. Parecía que así podía defender mejor a su grey que lo necesitaban. También defendía a Cipriano que había que rebautizar a los herejes que se convertían. Poco después se reconciliaba con Cisto II y moría mártir. Por lo demás, siempre defendió la unión con Roma, con la cátedra de Pedro. No puede tener a Dios por padre, quien no tiene a la iglesia por madre. Una nueva persecución fue promovida por Valeriano. Cipriano fue desterrado a Curubis. Se cartea con el clero de Roma. Defiende a Cornelio. Es un modelo de gobernante y pastor. Cuando iba a ser ejecutado, muchos cristianos le siguieron. Cipriano se arrodilló y se puso a rezar. Dispuso que diesen 25 monedas de oro al verdugo y recibió el golpe mortal. Era el 15 de septiembre del año 258. Cornelio significa fuerte como un cuerno. San Cornelio, de origen romano, fue elegido papa en el año 251 para suceder al papa mártir San Fabián. Este pontífice fue martirizado en la persecución del emperador Decio en el año 253. Su pontificado se vio amargado por la rebelión de un hereje llamado Novaciano, que proclamaba que la iglesia católica no tenía poder para perdonar pecados, y que por lo tanto, el que alguna vez hubiera renegado de su fe, nunca más podría ser admitido en la santa iglesia. El papa Cornelio se le opuso y declaró que si un pecador se arrepiente en verdad y quiere empezar una vida nueva de conversión, la santa iglesia puede y debe perdonarle sus antiguas faltas y admitirlo otra vez entre los fieles. A San Cornelio lo apoyaron San Cipriano desde África y todos los demás obispos de Occidente. El gobierno del perseguidor Decio lo desterró de Roma y a causa de los sufrimientos y malos tratos que recibió, murió en el destierro como un mártir. También en este día se celebra a San Juan Macías, Santa Eufemia de Calcedonia, Santa Ludmila, Beato Ignacio Casanovas. San Juan Macías. San Juan Macías. Areaízio. Suscríbete al canal.